Hola, ¿qué tal? Otro vídeo del COVID. A ver, para hacer un poco de resumen y para ver cómo está la situación en China y en otros países que está un poco desbordado. Ayer leía informes de la OMS y hay 25 millones de personas en todo el mundo contagiadas del COVID o que han sido contagiadas y se han recuperado y hay casi un millón de personas que han fallecido. Son cifras muy desbordantes, son cifras muy alarmantes. A ver, lo que sí que hay que tener en cuenta es que esta situación se puede controlar de una manera mucho más rápida y muchísimo más eficaz. Muchísimo más eficaz. Lo que pasa es que no hay cooperación entre países y tampoco hay cooperación dentro de los países. Entonces, claro, esto llega a un momento que se desborda y se provoca el caos, ¿no? Porque las cifras son realmente muy alarmantes. 25 millones de personas cuando todos sabemos que iba a venir el COVID y estuvo llegando poco a poco y esto se nos ha ido de las manos. A ver, solo se necesita un contagiado para liarla. Uno, no más, porque uno se va al supermercado y contagia a tres. Y tres no tienen el virus dentro, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que están dando vueltas por la calle, no tienen síntomas y van contagiando a tres más. Y esto es exponencial. Entonces, cuando empiezan a aparecer los síntomas, porque tardan unos días, pues claro, ya hay muchísimas personas infectadas. Entonces, aquí lo más importante es la prevención. La prevención quiere decir que si lo que hubiésemos hecho hubiese sido quedarnos en casa hasta que los casos hubiesen sido cero, y cuando los casos son cero, esperar un poquito para asegurarnos de que realmente no hay casos, esto en dos, tres meses hubiese estado totalmente erradicado, ¿vale? Entonces, podemos empezar ahora, pero claro, yo entiendo, no, porque claro, las economías de los países, porque tenemos que empezar a trabajar, ya. Pero es que la estamos liando, que no nos va a durar un año, nos va a durar dos, por el tema de las economías, porque tenemos que salir, porque tenemos que trabajar. Bueno, pues lo que podría haber durado dos meses va a durar más de un año y morirá mucha gente y no tiene sentido, porque hay otra manera de hacerlo. Entonces, yo veo la diferencia, quizás también por la cultura, siempre lo digo, de los países asiáticos. Aquí no salimos, cuando hay, por ejemplo, un rebrote, se para todo hasta que hay casos cero, y cuando hay casos cero, que estamos en casos cero, se espera un poquito para asegurarnos. Entonces, volvemos otra vez a la vida normal, con lo cual llevamos de vida normal muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y todo y así, se nota que también pasa factura el COVID en la economía de China. También un poquito, ¿eh? Un poquito. Pero cuando todo esto pase en el resto del mundo, los efectos que van a ver los países van a ser muy alarmantes, porque no va a ser un poquito de incidencia en la economía, va a ser una gran crisis económica. ¿Todo por qué? Porque se requieren muy pocas medidas. Mirad, lo primero es la prevención. La prevención es lo más importante. Hay que quedarse en casa dos, tres semanas, hasta que los casos son cero. Pero no se puede decir, bueno, ahora solo tenemos 500 casos en esta ciudad. No, es que 500 casos han contagiado un montón. Entonces, si seguimos saliendo y si seguimos haciendo vida normal, esto no termina nunca. Entonces, se tiene que llegar a casos cero. Si empezamos ahora otra vez, como diciendo, vale, no lo hemos hecho del todo bien, vamos a empezar de nuevo. En un mes, en un mes o un mes y medio, ¿habrá casos cero? Habrá casos cero, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, lo más importante es la prevención. Las personas que tienen que salir, porque evidentemente hay gente que tiene que salir a trabajar, tienen que ir muy protegidas y tienen que intentar evitar contagiarse y evitar contagiar a los demás si no se sabe, si estamos infectados, ¿vale? Entonces, muy importante es que todos tomemos conciencia de cómo evitar que esto nos dure tanto tiempo. Lo que oigo desde aquí, en China, que si las libertades, no tienen nada que ver con la libertad, no tienen nada que ver con la libertad de la persona. La libertad no se vulnera, la libertad del individuo, ¿eh? El esclavismo ya se erradicó. No tiene nada que ver, simplemente son circunstancias especiales que hay que tratar de esta manera. Entonces, no se puede salir de casa hasta que los casos son cero, porque si se sigue saliendo con casos en el país, se sigue contagiando la gente. Y entonces, no hay más que hacer, esto es así, ¿vale? No, es que nosotros somos de una cultura, de la calle, del tapeo... Bueno, pues durante dos meses no hay tapeo y no hay calle y no se muere nadie, ¿vale? Eso para empezar. Luego, segunda medida después de la prevención es la detección temprana. Es decir, que todo el mundo sepa que cuando tengo estos síntomas, tengo que ir rápidamente a un hospital, hacerme la prueba o a mí mirar a ver si tengo el COVID. Y después de hacer la detección temprana, lo más importante para que la cifra de muertos no sea muy grande es el tratamiento temprano. El tratamiento temprano es la mejor tercera medida que se puede tomar. La primera es quedarnos en casa, ¿eh? Hasta que los casos son cero. Luego, la detección temprana de la enfermedad. Y segundo y tercero, el tratamiento temprano de la enfermedad. Y con esto está solucionado. Estamos en un año Kenzi. El año Kenzi es un año de epidemias. Entonces, es normal. Habrá terremotos, habrá tsunamis, habrá volcanes, habrá epidemias. Es un año Kenzi. Esto es así. Ya se sabe de los ciclos de la vida. O sea, mirar la historia. Hay años que son años de epidemias. Pero somos una sociedad del siglo XXI. No puede ser que sigamos diciendo que, claro, se vulneran nuestras libertades y que yo soy de tapeo. Pero, hombre, por Dios, que no, que hay un millón de personas que han fallecido por COVID. Venga, hombre, que estamos hablando de una gripe. ¿Cómo puede ser? Pues eso, pues nada. Segunda, detección temprana y tratamiento temprano, segunda y tercera medidas. Pero, sobre todo, que los países vuelvan a poner medidas que no os tengan que prohibir. Que no os tengan que estar todo el día haciendo leyes. Ahora prohibir hacer caso. Que la gente no hace caso, por Dios. Que no cuesta tanto. Pero si es que a un chino, cuando nosotros a veces nos dicen, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os tienen que poner tantas leyes? Bueno, porque a nosotros no nos gusta, no nos gusta quedarnos en casa. Pero es lo mejor, porque así terminamos antes. Y la economía funciona antes. Y todo va mejor. Entonces, no hagamos que dure mucho tiempo. Si es que esto, estamos en, mira, septiembre, octubre. Finales de octubre lo tenemos resuelto. Pero, claro, si los países pasan, si la sociedad no hace caso, pues esto va a durar lo que va a durar. Y cuando acabemos el año tendremos un montón de infectados. La vacuna, pues mira, la vacuna está bien. Quien se quiera poner la vacuna, perfecto. Quien no se quiera poner la vacuna, no hará falta tampoco la vacuna. ¿Por qué? Porque con detección temprana y tratamiento temprano, las posibilidades de morirse son muy pocas. Ahora, la vacuna, pues quizás para las personas con, por ejemplo, mucha predisposición a asmáticos, personas muy mayores, bueno, pues si se la quieren poner, etcétera, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, nosotros ahora, por ejemplo, estamos colaborando con muchos países para que conozcan Lien Hua Qingwen, que ya os lo explicaré en otro vídeo, que es un tratamiento de medicina china, que es una fórmula de plantas que se da en los inicios de la aparición del COVID y lo resuelve muy rápido. Es muy barato y los países se pueden ahorrar mucho, mucho dinero y mucho tiempo y las crisis económicas no florecerán como van a florecer cuando todo esto termine, porque ahora no nos damos cuenta, estamos ahí en medio del meollo, ¿vale? Pero cuando esto pase, entonces ves los efectos de la batalla y está todo destruido, no hay negocios, ¡hombre! Pero si es que ya lo sabemos que va a pasar esto, evitémoslo ya, quedemos otra vez en casa, hagamos un poco de conciencia, que es un mes, dos meses, cuando tengamos casos cero, sigamos con todas las precauciones, nosotros mismos, no hace falta que el gobierno, nosotros mismos, con todas las precauciones y veréis como esto a finales de octubre estaría resuelto, que no lo va a estar, ojalá, ojalá, pero no lo va a estar porque no sé yo si esto se hará efectivo, pero sería una solución. Y luego, pues tratamiento temprano y hay muchos recursos, estamos hablando de una gripe que no es muy complicada, ¿vale? Bueno, pues eso, dejo este vídeo y voy a preparar un vídeo muy interesante sobre esta fórmula que os comento, que es una fórmula de medicina china, que es en pastillas, que se puede exportar, ahora hay muchos países que ya la están utilizando, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, hay muchísimos países que están utilizando el lienhuaxingwen, ¿por qué? Porque es muy fácil para que la población lo pueda tomar, no necesita receta, no tiene efectos secundarios, se puede mezclar con la medicina occidental, o sea que tiene muchísimos beneficios, ¿vale? Os voy a hacer una especie de mini propaganda, no, pero vale la pena porque lo que sirve para aquí, sirve para todos, somos una humanidad, ¿eh? Estamos todo el día separados, todo el día, que si este, que si el otro país, que... Pero, ¿dónde vamos? Si somos un planeta, somos todos humanos, nos tendríamos que estar ayudando y trabajar todos conjuntamente, no, porque claro, este tiene intereses económicos, bueno, y tú también tienes intereses económicos, no te fastidia. Pues, no sé, un poco más de cohesión mundial necesitamos. Bueno, un abrazo bien grande, que vaya muy bien, chao, adiós.